El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no desaparecerán los refugios para mujeres víctimas de violencia, pero se acabarán los gastos superfluos de los institutos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 245 votos, incluidos los 13 republicanos, una resolución para bloquear la declaración de emergencia nacional emitida el pasado 15 de febrero por el presidente Donald Trump. El periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo despegó del aeropuerto caraqueño de Maiketía rumbo a Miami tras haber sido retenido unas horas por los servicios de seguridad bolivarianos que le confiscaron su equipo y material periodístico. La Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad en sus términos la minuta de reformas constitucionales que envió el Senado de la República para crear la Guardia Nacional, con carácter civil y que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles en un máximo de cinco años. El tenista español Rafael Nadal ha logrado más de lo que soñó en el mundo del tenis y se considera como parte de una de las mejores generaciones en la historia del deporte, pero aún tiene la ilusión de seguir vigente. El video del tema Despacito, interpretado por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi al lado de Daddy Yankee, de nueva cuenta rompió récord, esta vez por ser el primer clip en la historia de YouTube en alcanzar 6 mil millones de visualizaciones. El fotógrafo Víctor Medina Gorosave recibió el Premio Nacional de México de los Sony World Photography Awards 2019 por su imagen Fire Landscape. Notimex. Comunicación global.